Llegan varios pistoles Del crimen organizado Al rancho de San José Donde invadieron los sicarios Ciudad Victoria, Tamaulipas Ahí fue donde operaron Hombres armados le dicen Adónale, hogar, sátame Este rancho será nuestro Ya váyanse despidiendo Si mañana lo encuentro aquí Usted y es un hombre muerto Don Alejo, hogar, sátame Mirando se les quedó Mañana aquí los espero De aquí no me muevo yo Los sicarios se marcharon Don Alejo se preparó Saco del rancho a su gente Y Zorrito se quedó Preparándose al ataque Llegan y los recibió Tomándoles uno por uno Cuatro cicarios mató Lo que el cartel no sabía Que él era un buen cacador Tomó a doce más de ellos Malheridos los dejó Tuvieron que pedir refuerzos No podían con el calzador Al ver que no se rendía Tuvieron que arrojar granada Así le quitaron la vida Un sábado por la mañana El día 13 de noviembre Mataron a Alejo Garza De aquel año 2010 Cuando los hechos pasaron Siempre nos acordaremos Y aquel hombre tan bragado Murió defendiendo sus tierras El cazador de venado